Y en el remoto caso de que usted no haya visto este programa desde un principio, ¿cuáles son, de acuerdo al público de alta definición, las 25 mejores animaciones japonesas que están en este momento en pantalla? 25, Sakura Card Captors. 24, Clan Art. 23, Fate Stay Night. 22, Magical Doremi. 21, Suzumiya Haruhi. 20, Supernatural. 19, Aonu Exorcist. 18, Evangelion 2.22. 17, Oran High School. 16, Vampire Knight. 15, Elfen Lied. 14, Monster. 13, Kaleido Star. 12, Hanamaru Kindergarten. 11, Kenishi. 10, Rosen Maiden. 9, Soul Litter. 8, Blish. 7, Helsing. 6, Saint Seiya Lost Canvas. 5, Full Metal Alchemist. 4, One Piece. 3, Naruto. 2, Dragon Ball Z. Y 1, Death Note. Muchas gracias por participar en este programa especial. Gracias por sugerirlo. Gracias por sus votos. Gracias por su confianza. Es un placer trabajar para ustedes. Misión cumplida. ¡Continuamos con el programa!